Esta final del desafío dejó muchísimos comentarios, se vio definitivamente de todo en este programa y una de las cosas que más ha llamado la atención y que en redes sociales la gente ha comentado es el comportamiento de Luisa, la reina, en la final, pues muchos dicen que esta se pasó de bullosa y que estaba de pronto gritando mucho, cosa que podía afectar la concentración del equipo Tino pues aparte de que había un escándalo impresionante por el público, más la huya que hacía el Tino ahí encima que más que una ayuda parecía como un estrés, Luisa desde la galería también gritaba gritaba con todo que darling, que espacio, que esto, que lo otro muchos dicen, bueno cuando ella competía y hacía las cosas mal, nadie le gritaba así que no entienden el comportamiento de Luisa que tuvo en esta prueba de igual manera pues ahí están los comentarios, ustedes qué opinan piensan que Luisa quería solamente animar a sus compañeros o estaba fastidiando a su equipo qué opinan, déjenmelo saber en los comentarios